Se cierra la ronda de conversaciones entre el Partido Socialista y el resto de formaciones de la oposición y el objetivo parece claro. Y el PSN quiere que el 25 de mayo vayan los navarros y las navarras a votar al Parlamento de Navarra. Pero eso tendrá que refrendarlo mañana su comité regional y esperar además a lo que diga Ferraz. El PSOE dirá o no dirá. Y entonces saquen ustedes conclusiones también de lo que está diciendo el PSOE estos días. Y lo último que ha dicho es que el PSOE no se sentará más con Barcina. Pero la presidenta Navarra no está dispuesta a ceder. Insiste en que no dimitirá y que se ha construido todo sobre una falsedad. Y no se puede construir una mentira para lograr un objetivo político. Hay que ir con la verdad por delante. Pero en UPN evalúan la posible moción de censura y algunos, como Begoña Sanzberro, creen que para el partido sería mejor convocar elecciones. A las conversaciones con los socialistas no ha sido invitada Bildu, aunque saben que sus votos son esenciales. Bueno, pues que nuestra postura sigue siendo la de que no puede haber exclusiones y precisamente que ese es el signo del régimen que ha habido en Navarra. Tampoco se ha sentado frente a Roberto Jiménez del Partido Popular porque dice no quiere participar en la farsa socialista.